Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero de todo agradecer a los medios de comunicación su presencia en este acto, acto que está organizado por la Junta de Castilla y León a través de la Dirección de Acción Exterior que lleva a Fernando Rubio, el director, y que es el que mayoritariamente se ha encargado de la organización de este evento. Asimismo, como no, agradecer la representación institucional que ya se ha manifestado por parte del Ayuntamiento de Valladolid, de la Diputación Provincial de Valladolid, como no, de las universidades públicas de Castilla y León que también están presentes. Agradecer la colaboración de la Coordinadora de Cooperación y Desarrollo de Castilla y León a través de su presidente, Andrés. A los miembros del Consejo de Cooperación de Castilla y León, órgano sectorial con el que la Junta marca sus políticas de cara al futuro. Y también agradecer la presencia del Viceconsejero de Medio Ambiente, de la Delegada Territorial de la Junta, en general, a todas las personas que están presentes. Lo primero que me gustaría trasladar es, como se han dado ustedes cuenta, es la importancia de la coordinación y colaboración entre administraciones públicas y entre entidades que participan en esas mismas políticas. Hoy estamos aquí, un conjunto de instituciones, ayuntamiento, diputación, universidades públicas, para poner en valor algo muy importante, que es la solidaridad de los ciudadanos de Castilla y León. Y esta coordinación es necesaria y siempre será fructífera. A lo largo de casi 30 stands se pueden ver talleres, programas de actuaciones, incluso vamos a tener un concierto de 9 a 11 hoy por la noche. En general, un conjunto de actividades que trasladan a la ciudadanía, como bien decía Andrés, el presidente de la coordinadora, a qué se dedican sus recursos, a qué se dedican sus impuestos. Miren, la Junta de Castilla y León, toda la actuación que realiza en Cooperación al Desarrollo, la tiene programada. No es algo que se vaya a inventar. De tal manera que contamos con el cuarto plan director de Cooperación al Desarrollo, que durante cuatro años fija qué objetivos persigue el Gobierno regional en esta materia de Cooperación al Desarrollo. Y quiero destacar dos acciones que precisamente amparan un acto como el que realizamos hoy. En primer lugar, un nuevo eje estratégico de promoción de Cooperación al Desarrollo. Y en segundo lugar, una línea específica dentro del mismo de visualización de lo que es la cooperación al desarrollo. Se ha manifestado por las diversas instituciones la importancia que dan a esta materia, el esfuerzo que realizan. Yo también tengo que poner en valor el esfuerzo económico que realiza la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de que en la última anualidad se han incrementado un 25% los recursos presupuestarios que la Junta de Castilla y León dedica a esta cooperación. Hemos recuperado casi el nivel anterior al año 2010. Saben la crisis importante que hubo, lo que conllevó una reducción de determinados presupuestos, pero ya este año estamos en esos niveles. Ello nos ha permitido, por ejemplo, que la semana pasada hayamos convocado los proyectos, la convocatoria de ayudas para proyectos de ONGs, a las cuales se pueden presentar. Ello también nos ha permitido, en acción humanitaria de emergencia, este año, haber realizado ocho importantes intervenciones en los terremotos de Siria y de Turquía, o en los refugiados saharauis o en el Congo, ocho acciones humanitarias que continuarán, esperemos que no sea muy necesario, pero desde luego presupuesto y crédito hay para ello a lo largo de todo este año. Y también en materia de formación, que es muy importante para los jóvenes, por un lado hemos convocado las ayudas a proyectos y a iniciativas en centros educativos, y también los premios de titulaciones académicas ya a nivel más universitario. En definitiva, un conjunto de actuaciones que hacen que Castilla y León se manifieste como una comunidad muy solidaria. No en vano, por darles un dato, les puedo decir que de los cooperantes profesionales de toda España, un 10% son personas de esta comunidad autónoma. Eso quiere decir que está en nuestro ADN el colaborar y el ayudar para tener un mundo mejor. Y solo me queda trasladar a la ciudadanía el que hoy es un día bueno de verdad, para que con el corazón se acerquen a visitar este conjunto de carpas y tomen conciencia de la importancia que tiene ayudar a los más desfavorecidos.